Estamos de regreso y estamos hablando de estas cosas que pasan en México, del grave deterioro de las instituciones públicas por la corrupción que significa la corrupción por un lado y la infiltración del crimen organizado que a menudo van de la mano. Pero yo les quiero preguntar, bueno pues antes veíamos estos fenómenos muy muy alejados, decíamos Colombia que pasa, pero se han venido acercando, pues los tenemos aquí y seguimos diciendo Guanajuato no es Michoacán. Yo se lo he oído más de un político, ¿no? Bueno, ¿qué tan lejos está de que nuestro estilo de vida, que ciertamente se ha modificado mucho en los últimos años, tú lo acabas de decir, ya no se puede ir a Jerecuaro en la noche, continúa por una ruta de deterioro si no hacemos algo y si no nos hacemos cargo de que estaría en nuestras manos tratar de recuperar espacios y evitar el deterioro y no nada más confiarnos? Yo creo que esto tiene que ver con una política de seguridad nacional en donde si bien es cierto que necesitamos recuperar Michoacán y necesitamos recuperar Tamaulipas, Guerrero, no podemos, bueno no puede el gobierno federal, este, descuidar otros, otros áreas geográficas por recuperar lo que hoy, bueno, a todos nos preocupa, este, creo que en el caso de Guanajuato que es un estado que tiene un cierto nivel de seguridad, ciertos estándares de seguridad y el indicador es cuando hay inversión, cuando siguen viniendo, este, empresa sigue desarrollándose algo de inversión, es un indicador que te dice, bueno, aún hay cierta confianza en vivir e invertir, ¿sí? Este, pero, bueno, no podemos empezar a perder territorios, en el caso, en el caso de Guanajuato, en el caso de León, no son islas ni estamos inmunes, tenemos todo el riesgo de convertirnos en focos rojos con un pequeño descuido, un incremento de la inseguridad y aunque no, si bien es cierto, no tenemos los niveles, pero ya hemos visto delitos de altísimo impacto que no se estaban viendo antes y que tienen que ver también con la diversificación de estas células de crimen organizado, quien por alguna razón ya deja de ser huachicolero, se va a ir al secuestro, se va a ir a la extorsión, no van a ir a pedir empleo a una tienda de abarrotes, entonces es muy importante que tengamos muy claro que el ataque frontal al crimen organizado y al narcotráfico provocó una diversificación de los delitos y entonces tenemos desde la extorsión a pequeños comercios, como a las grandes extorsiones, los secuestros, y hemos visto delitos de altísimo impacto como, lamentablemente, bueno, el asesinato de cuatro mujeres, dos secuestradas y dos de sus cuidadoras encontradas en una fosa, eso no se veía como tan seguido y entonces aquí uno y en Irapuato otro y en el sur del estado otro, entonces bueno, pues si hay un riesgo yo creo que sería poco serio decir que no lo hay, hay un riesgo porque además es un estado con una cierta prosperidad en donde puede ser atractivo para ciertos tipos de delitos. Me preocupa algo, Raquel, te robo la palabra, me preocupa que no nos preocupen nuestras policías, en estos días hemos visto asesinatos de policías en Zilaya, un jefe de policía de Valle de Santiago asesinó a su esposa y luego huyó, o sea, era el jefe, era el director de seguridad pública, cambios de policía en varios municipios, en Zilago estaba prófugo un jefe de policía sospechoso de haber ordenado un ataque contra una reportera, en León tenemos problemas con las policías, incluso gente que ha pasado el examen de control de confianza, pero no vemos un movimiento social, salvo el intento tímido que se hizo de traspasar el programa de Tijuana, no recuerdo el nombre ahorita. Se llamaba León Agradecido, se llama, bueno, es un programa que tienen ahí los empresarios. Que no ha aprendido así como con ganas, pero en todo el estado en general no veo que esta depuración de policías, donde se echó a algunos porque no pasaron los exámenes, vaya seguida de un movimiento para enorgullecernos de nuestros policías, hacerlos parte de nuestra comunidad. O sea, me llama mucho la atención que en Zilago el escándalo que hemos hecho los periodistas, no vaya seguido de una indignación pública, o sea, es tu jefe de policía, era el señor que estaba ahí tratando de cuidar la ciudad, el que hizo esto. O sea, no se parece que el gastorre que ha presionado por nadie, etcétera, no sé, todavía no quiero hacer especulaciones de más. Pero el movimiento ciudadano a decir, a ver, ¿cómo están nuestras policías? Stop, ¿no? Detengámonos a reflexionar en eso, porque eso, ya lo dijeron ustedes, son las puertas de entrada. Bueno, muy bien. Yo creo que el tema fundamental es que no se logra llegar a la ciudadanía, porque estamos viviendo una época de mucha descomposición social y de un movimiento muy rápido, que hemos perdido la percepción de lo que es bueno y lo que es malo. Hemos aceptado muchas cosas como buenas que necesariamente están fuera de esto. Y como bien dice también Betty, Guanajuato no es una isla. Guanajuato tiene muchas fronteras, tenemos muchos estados con los que colindamos que tienen problemas con crimen organizado. Entonces, eso no nos blinda. Y seguro, seguro, aunque no se quiera, aunque no se busque, alguien se ha metido. Y eso ya lo hemos visto. Más de uno se ha metido, ha cometido crímenes terribles. Y yo creo que no tenemos que permanecer en inacción. Si este policía no pasa el examen, pues que tenga, hay un control para que no ingrese a otra policía en otro sitio. Porque ya tienen proclividad. Sus controles ya los rompieron, ya rompieron la barrera del deber ser. Y entonces, en cualquier momento, vuelven otra vez al mismo punto de... Si hoy delinquen como roban, mañana matan, mañana secuestran, cada vez van incrementando más el nivel de la delincuencia que ellos mismos ya son sujetos criminológicamente ya predispuestos al delito, delincuentes. Entonces, en esa medida, creo que se tiene que erradicar, pero de forma... No a través de una manera desorganizada, sino con una estrategia que abarque todos los frentes que tiene que ser. Uno será la policía, otro será la educación, que necesitamos que haya educación en este. Otro será el empleo, el generar el empleo. Otro será generar áreas deportivas. Entonces, necesitamos que estén ocupados, que piensen en otra cosa que tengan que comer para que no tengan que buscar un camino distinto. Entonces, es verdaderamente complicado, pero no somos isla. Y así como hay la globalización, ellos también ya están globalizados. Pero mira, por ejemplo, recuerdo la campaña que hizo el gobernador Miguel Márquez para lograr el consenso para invertir el recurso de escudos, 2.700 millones de pesos. Se reunió con empresarios, con periodistas. Luego, una falla que hasta ahora no se han animado a reconocer, que sería muy sano que lo hicieran en su proceso administrativo de contratación, echó a perder ese buen trabajo. Pero hoy no veo a nadie haciendo un trabajo en ese sentido para decir que depuremos a nuestras policías. Ni el gobernador, ni los diputados que andan en otras cosas, peleándose ahí por la ley de la juventud y cosas bastante... O las chatarreras o cosas así muy periféricas y no el tema central. O sea, imagínate, tanta inversión tecnológica para que el que lo opere probablemente por 50 pesos pueda pasarle la información a un grupo delictivo. Yo creo que eso tiene que ver también con la gran brecha que hay entre los que ganan el promedio de los policías y aún menos, y los que están arriba. Somos un país de grandes desigualdades y eso propicia que sea muy atractivo. Como tú eres... como podemos ver aquellos que tienen estos capitales enormes y sus estilos de vida que además luego se vuelven temas en las revistas del corazón y todas estas cosas. Y entonces se hace una oda al materialismo y a estos cúmulos de capitales. Entonces, esta desigualdad en México hace que, bueno, ser fontanero quizá podría ser muy digno en un escenario de menos desigualdad y es muy digno hoy, pero muy poco remunerado. Y entonces ser policía, bueno, podría ser más digno, y lo pongo entre comillas, porque desde luego es muy digno, pero en la escala de los ingresos ya resulta que no es tanto. Entonces, bueno, si los policías... hay municipios como el de León en que sus ingresos no son tan despreciables. Entonces, sin embargo, no recuerdo en este momento, pero tienen una percepción que no está... de los niveles más bajos de percepción hay quien gana menos en la administración municipal. Sin embargo, de ahí cuando miras hacia arriba, bueno, la brecha es enorme. Y entonces se vuelve muy atractivo querer más. Y cuando nosotros estamos en una constante depuración de policías, pareciera que, digamos, la infiltración no viene necesariamente por el policía raso. Creo yo que está en las comandancias. ¿Y que es fácil que copte a policías rasos? Que de pronto el policía raso no tiene voz ni voto en las instrucciones que dan las comandancias. Yo siento que sí tenemos que trabajar. Creo que es ineludible reconocer que las policías, los cuerpos policíacos pueden ser en un momento dado el gran problema de una administración y convertirse en brazos de fines distintos, como en este caso. Porque decíamos, no solamente se hacen de la vista gorda, hay puntos del país en donde están coactuando con el crimen organizado. Y esto, bueno, pues es inadmisible. Y que lo escuchen bien quienes quieren ser alcaldes, los candidatos de todos los partidos, porque no se vale en las campañas ofrecer seguridad y luego llegando a decir, ese tema yo no le entro porque está muy feo. Así es, así es. Hay que entrarle. Pues es que de los temas más demandados por la sociedad y sobre todo en los municipios es la seguridad. Porque yo creo que hoy por hoy yo pensaba en este momento en los distintos municipios del estado de Guanajuato. Cuando uno va y anda un poco tarde, antes uno platicaba o paseaba por el pueblo sin ninguna situación de sentirse vulnerable. Y hoy se siente uno vulnerable. Es muy extraño. Y que nosotros como sociedad no tengamos la posibilidad de andar a la hora que queramos, solos en la calle, a cualquiera nos debe de preocupar. Entonces, sí, yo creo que la principal tarea es este tema de la seguridad. Hay muchos esquemas que han sido exitosos y que podrían adaptarse a México. Un esquema muy cuestionado por el tema de garantías es el cero tolerancia que se aplicó en Nueva York en un tiempo, pero dio los resultados. O sea, quizás habría que adaptarlo, respetando las garantías, estableciendo una serie de posibilidades legales, pero en aquellos lugares donde sea necesario. Es por poner un ejemplo. Puede haber muchísimos más ejemplos exitosos que se pueden traer a México. Pero yo creo que lo más importante... Generar un modelo propio. Generar un modelo propio también. También tenemos buenos criminólogos y políticos. Ah, por supuesto, se puede hacer un problema. Decían que una vieja frase, ya no me acuerdo atribuible a quién, creo que es un politólogo norteamericano o un político norteamericano. Que el político es aquel que se desvuelve para que los ciudadanos duerman tranquilos. Pero ahora vemos que los políticos andan en el baile. Y los ciudadanos nos estamos cuidando solos, literalmente. No, y no debemos... O sea, no es normal que el ciudadano... Porque no te lo digo solo por Villarreal. El alcalde de PRD dijo que él estaba en un baile y no se dio cuenta de nada, ¿no? Sí. Sí, no se vale que los ciudadanos estemos encerrados y la calle esté cooptada por la delincuencia. Creo que esa es una de las cosas en las que no debemos de bajar la guardia. La recuperación de los espacios públicos es una política que viene del gobierno federal y decanta en los estados, en los municipios. Esa es una de las políticas públicas que creo que en un mediano plazo van a dar resultados. Hay que recuperar los espacios públicos. La iluminación... Yo estoy impulsando fuertemente que no nada más tengamos más kilómetros de ciclovías porque hay que devolverle la calle también al ciclista y al peatón, sino que estén iluminadas. La semana pasada estuvieron a punto de meterle una navaja a mi hijo por quitarle la bicicleta a las 5 de la tarde. Y, bueno, pues que yo soy oírte una persona pública, es más fácil que yo intervenga de forma directa, pero esto le pasa a los hijos de... O sea, esto está pasando. Ajá, está pasando. Y le pasa al hijo de la señora de al lado, del salón de belleza, del profesionista. Y esto no puede estar sucediéndonos a las 5 de la tarde porque no estás llevando a cabo una conducta de riesgo. Vas en tu bicicleta a trasladarte de tu casa a la escuela a las 5 de la tarde por una ciclovía. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, pues medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque no podemos decirle a nuestros hijos no salgas a la calle. Tenemos que decirle a nuestros hijos tu calle es segura. Y para eso necesitamos manejo de arbolado, iluminación, ¿qué hacer? Bueno, la copa más arriba, el foco abajo de la copa del árbol. Medidas que tenemos que implementar para que el espacio público sea seguro. Y esto es una política de mediano plazo, pero no podemos bajar la guardia. Hay muchos terrenos donde avanzar. Bueno, pues lo dejamos aquí, les parece. Muchísimas gracias. Gracias. Betty, Manrique y Raquel Barajas, Mujeres en la Política. Hasta aquí llegamos. Y nos despedimos hasta mañana en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Gracias. Pásenla bien.